Gracias al conocimiento que da telefónico un vecino, que se percata que su vecino lindante pedía auxilio, la calle Ranzay y Azara de este medio, se comisiona móvil que está directamente afectado al operativo en tradera, ordenado por la superioridad, móviles municipales y cuadrículas, hasta el domicilio. Se entrevistan con el vecino, al cual ponen a resguardo, y en el interior del domicilio proceden a la aprehensión de un mayor de edad, con un arma en su poder, un arma calibre 22, un revólver, y se ponen en fuga dos de ellos, en total serían tres los masculinos, se logra recuperar los electrodomésticos que estaban preparados para la sustracción. ¿No llegaron en ningún momento a irse con objetos de la casa? No, gracias al accionar rápido del personal y del operativo, se logró recuperar todo. Se pusieron en fuga dos de ellos, uno mayor de edad, que está identificado, y el menor puesto a disposición de la justicia minoría. ¿En qué circunstancias o de qué manera entran a la casa? Me decía que no era de la típica entradera cuando una persona abre la puerta de su hogar, sino que ingresaron por detrás. Sí, sí, ingresan por los fondos, por lo general buscan la mayoría de esta modalidad, buscan la oportunidad donde por lo general vive gente mayor de edad, sola y eso. Bueno, ingresan por los fondos y es cuando los sorprenden a este vecino, ¿no? ¿La familia sufrió algún tipo de golpe, intimidación con arma de fuego? Sí, intimidación con arma de fuego, sí, y algunos golpes en el rostro ciudadano que fue atendido, algo leve, y bueno, gracias a Dios nos pudimos lamentar alguna desgracia mayor, ¿no? Cabe destacar dos cosas, ¿no? El funcionamiento de la línea 911 y también este aparato especial que tienen para este tipo de modalidades, para las entraderas. Sí, sí, la verdad que el operativo este Entraderas, que está ordenado por la superioridad, es muy eficiente en este tipo de hechos y también hay que poner de manifiesto la colaboración de los muebles municipales y del vecino que da cuenta, ¿no? Por eso es muy importante que la gente que se percate de algo lo haga saber mediante el 911, ¿no? O sea, es toda una serie, una cadena de inmediateces que producen a veces al éxito y a la rapidez nuestra. ¡Gracias!